Ángel. De Alejandro Grumas, padre. Audiolibro 18 de 40. La reina no reparó o fingió no reparar en aquella retirada. ¿Con qué decís que el rey dispone de 40.000 hombres? Pregunto. Sí, señora. ¿En las cercanías de París? En Saint-Denis, Saint-Mandé, Montmartre y Grenet. Dadnos por menores. Señora. Los señores de Lambesquí de Bezembalos los dirán mucho mejor que yo. Proseguid. Me agrada oír esos detalles de vuestra boca. ¿Los 40.000 hombres a las órdenes de quién están? Ante todo, a las de los señores de Benzeval y de Lambesquí. Luego a las del príncipe de Conde, Narbona Fritzlar y de Salkenaim. ¿Es cierto eso, príncipe? Preguntó la reina volviéndose hacia de Lambesquí. Sí, señora, contestó el príncipe inclinándose. En Montmartre hay todo un parque de artillería, dijo el joven. En seis horas puede quedar reducido a cenizas todo el barrio dominado por Montmartre. Que desde allí se dé la señal de fuego. Que Vincennes la responda, que se presenten 10.000 hombres por los campos elíseos, otros 10.000 por la barrera del infierno, otros tantos por la calle de San Martín y otros tantos por la Bastilla. Que París sufra el fuego de fusilería por los cuatro puntos cardinales, y París no resistirá 24 horas. Gracias a Dios que hay uno que se explica francamente. Ese es un plan preciso. ¿Qué os parece, señor de Lambesquí? Me parece que el señor teniente de Usares es un general perfecto, contestó desdeñosamente el príncipe. Por lo menos, replicó la reina, viendo que el joven oficial palidecía de cólera, por lo menos es un soldado que no pierde la esperanza, gracias, señora, dijo el oficial inclinándose. Ignoro lo que decidirá vuestra majestad. Pero le suplico que me cuente en el número de los que están prontos a morir por su reina, en lo cual, podéis creerlo, no hago más que lo que 40.000 soldados están dispuestos a hacer, sin contar a nuestros jefes. Y, al decir esto, el joven saludó cortesmente al príncipe que casi le había insultado. Esta cortesía chocó a la reina mucho más que las protestas de abnegación que la habían precedido. Caballero, ¿cómo os llamáis? Preguntó al joven oficial. Soy el varón de Charney, señora, contestó inclinándose. De Charney. Exclamó María Antonieta sonrojándose, a pesar suyo. ¿Acaso sois pariente del conde de Charney? Soy hermano suyo. Y el joven hizo una graciosa reverencia más profunda aún que la anterior. A las primeras palabras que habéis pronunciado, dijo la reina sobreponiéndose a su turbación, habría debido conocer que erais uno de mis más fieles servidores. Gracias, varón. ¿Pero cómo es que os veo en la corte por vez primera? Señora, mi hermano mayor, que reemplaza a nuestro padre, me ha ordenado que no me aparte del regimiento, y, desde hace siete años que tengo el honor de servir en los ejércitos del rey, no he venido más que dos veces a Versalles. La reina fijó una insistente mirada en el rostro del joven. ¿Os parecéis a vuestro hermano? Le dijo. Le reñiré por haber dado lugar a que os presentarais por vos mismo en la corte. Y la reina se volvió a su amiga la condesa, que no había salido de su inmovilidad durante toda esta escena. Pero no sucedía lo mismo con los demás circunstantes. Los oficiales, electrizados por la acogida que la reina acababa de dispensar a su compañero, exageraban a porfía su entusiasmo por la causa real, y cada grupo prorumpía en frases de un heroísmo capaz de dominar la Francia entera. María Antonieta se aprovechó tantas disposiciones que halagaban indudablemente su pensamiento oculto. Prefería luchar a soportar, morir a ceder. Por esto desde las primeras noticias recibidas de París, resolvió oponer una tenaz resistencia a aquel espíritu de rebelión que amenazaba a aniquilar todas las prerrogativas de la sociedad francesa. Si hay en el mundo una fuerza ciega, una fuerza insensata, es la de los números y la de las esperanzas. Un guarismo detrás del cual se van amontonando ceros, excede en breve a todos los recursos del universo. Lo mismo sucede con los anhelos de un conspirador o de un déspota. Sobre los entusiasmos, aunque estén basados en simples esperanzas, se van amontonando pensamientos gigantescos, evaporados por un soplo en más breve tiempo del que habían invertido en crecer y en condensarse en niebla. Por las pocas palabras, pronunciadas por el balón de Charmy, por el hurra de entusiasmo lanzado por los circunstantes, María Antonieta se vio ya en perspectiva a la cabeza de un poderoso ejército. Oía rodar sus cañones inofensivos y se regocijaba del espanto que debían causar a los parisienses, como de una victoria decisiva. En torno suyo, hombres y mujeres, llenos de juventud, de confianza y de amor, enumeraban aquellos brillantes úsares, aquellos pesados dragones, aquellos suizos terribles, aquellos ruidosos artilleros, y se burlaban de las toscas picas encajadas en palos, sin pensar que en la punta de tan viles armas debían pasearse clavadas las cabezas más nobles de Francia. A mí me da más miedo una pica que un fusil, dijo la princesa de Lamballe. Porque es más fea, querida Teresa, contestó la reina riendo. Pero, de todos modos, tranquilízate. Los piqueros parisienses no valen lo que los famosos piqueros suizos de Morat, y hoy los suizos tienen algo más que picas, tienen buenos mosquetes con los que hacen muy certera puntería, adiós gracias. De eso respondo yo, dijo Bezembal. La reina se volvió otra vez a mirar a la señora de Polignac para ver si todas sus seguridades le devolvían la tranquilidad. Pero la condesa parecía más trémula y más pálida que nunca. La reina, que muchas veces sacrificaba a esta amiga, en el exceso de su cariño, la dignidad real, solicitó en vano que diera otro aspecto más risueño a su fisonomía. La joven continuó sombría, y parecía embebida en los más dolorosos pensamientos. Pero semejante desaliento no tenía otra influencia que la de entristecer a la reina. Manteníase el entusiasmo bajo el mismo diapasón en los jóvenes oficiales, y, reunidos todos, aparte de sus jefes principales, en torno de su joven camarada, el conde de Charmy, trazaban su plan de batalla. En medio de aquella animación febril, el rey entró solo, sin ujires y sonriente. La reina, sobreexcitada con las emociones que acababa de suscitar a su alrededor, corrió a su encuentro. Al aspecto del rey, cesaron todas las conversaciones, y reinó el más profundo silencio. Cada cual esperaba que el señor dijera algo, una palabra, una de esas palabras que electrizan y subyugan. Sábese que cuando los vapores están suficientemente cargados de electricidad, el menor choque produce la chispa. A los ojos de los cortesanos, el rey y la reina, yendo el uno al encuentro del otro, eran las dos potencias eléctricas de las que debía surgir el rayo. Escucharon, aspiraban las primeras palabras que debían salir de la real boca. —Señora, dijo Luis XVI, en medio de todos estos sucesos se han olvidado de servirme la cena en mis habitaciones. Tened la bondad de darme de cenar aquí. —Aquí. —exclamó la reina, estupefacta. —Sí, sí. No lo llevéis a mal. —Pero, señor, estabais hablando. —Pues bien. Yo también hablaré mientras cenó. La palabra cenar había enfriado todos los entusiasmos. Pero al oír decir. Yo también hablaré mientras cenó, la misma reina no pudo menos de creer que tanta calma ocultara un poco de heroísmo. El rey quería, sin duda, imponerse con su tranquilidad a todos los terrores de las circunstancias. —Oh. Sí. La hija de María Teresa no podía creer que en semejante momento el hijo de San Luis estuviera sujeto a las necesidades materiales de la vida ordinaria. María Antonieta se equivocaba. El rey tenía apetito, y nada más. Exxvi como cenó el rey el 14 de julio de 1789 por orden de María Antonieta, sirviose al rey la cena en una mesita en el gabinete mismo de la reina. Entonces sucedió todo lo contrario de lo que esperaba la princesa. Luis XVI impuso silencio, pero fue para que no le distrajeran mientras cenaba. Mientras María Antonieta se esforzaba por reavivar el entusiasmo, el rey tragaba. A los oficiales no les pareció aquella escena gastronómica digna de un descendiente de San Luis, y formaron grupos cuyas intenciones no eran quizás tan respetuosas como lo exigían las circunstancias. La reina se puso colorada, y su impaciencia se echaba de ver en todos sus movimientos. Aquella naturaleza fina, aristocrática, nerviosa, no podía comprender semejante predominio de la materia sobre el espíritu, y acercose al rey para atraer alrededor de la mesa a los que se apartaban de ella. Señor, ¿no tenéis ninguna orden que dar? Le pregunto. Ah, ah. Dijo el rey con la boca llena. ¿Qué órdenes he de dar? ¿Serés tal vez nuestra ejería en este momento crítico? Y, al decir esto, arremetió animosamente a una perdiz trufada. Señor, repuso la reina, Numa era un rey pacífico. Pero hoy se cree generalmente que lo que necesitamos es un rey belicoso, y que si vuestra majestad debe tomar modelos en la antigüedad, no pudiendo ser un tarquino es preciso que sea un rómulo. El rey sonrió con una tranquilidad rayana en beatitud. ¿Y esos señores también son belicosos? Pregunto. Y se volvió al grupo de jóvenes oficiales, y su mirada, animada por el calor de la cena, pareció a los circunstantes resplandeciente de valor. —Sí, señor, contestaron todo, dos a una. —Sí. Pedimos la guerra. —Señores, señores, replicó el rey. A decir verdad, me complacéis probándome que, si se ofrece la ocasión, podré contar con vosotros. Mas en este momento tengo un consejo y un estómago. El primero me aconsejará lo que debo hacer, y el segundo me aconseja lo que hago. Y se echó a reír, alargando, al oficial que le servía, su plato lleno de desperdicios para coger otro limpio. Un murmullo de estupor y de indignación pasó como un escalofrío por aquel grupo de caballeros que a una seña del rey habrían derramado por él toda su sangre. La reina volvió la cabeza y golpeó en el suelo con el pie. El príncipe de Lambesc se acercó a ella. —Señora, le dijo, su majestad piensa, sin duda, como yo, que vale más esperar. Es prudencia, y, aunque no sea la mía, por desgracia, la prudencia es una virtud necesaria en los tiempos que corremos. —Sí, tenéis razón. Es una virtud muy necesaria, contestó la reina mordiéndose los labios hasta hacerse sangre. Y, llena de mortal tristeza, fue a sentarse junto a la chimenea, con la mirada fija en la oscuridad y el alma inundada de desesperación. La doble disposición de ánimo del rey y de la reina llamó la atención de todo el mundo. La segunda contenía a duras penas sus lágrimas. El rey seguía cenando con el apetito proverbial en la familia de los borbones. Poco a poco se fue desocupando la estancia. Los grupos se deshicieron como se deshace a los rayos del sol la nieve en los jardines, apareciendo de trecho en trecho la tierra negra y sin vegetación. Al ver la reina como se disipaba aquel grupo belicoso con el cual había contado tanto, creyó que a la vez se disipaba todo su poder, a la manera que en otro tiempo se deshicieron al soplo del señor aquellos formidables ejércitos de asirios y de amalecitas, a quienes una noche o un mar sepultaban para siempre en sus abismos. Despertó la de aquella especie de sopor la dulce voz de la condesa Jules, que se acercaba a ella con su cuñada la duquesa Diana de Polignac. El punto al sonido de aquella voz, el porvenir proscripto, el dulce porvenir reapareció con sus flores y sus palmas en el corazón de aquella mujer orgullosa. Una amiga sincera y verdaderamente real valía más que diez reinos. —¡Oh! —¡Tú, tú! —murmuró abrazando a la condesa Jules. —¿Con qué me queda una amiga? —Y las lágrimas, largo tiempo contenidas en sus ojos, se escaparon de sus párpados, resbalaron por sus mejillas e inundaron su pecho. Solo que, en vez de ser amargas, eran dulces. En lugar de oprimir, desahogaban su seno. Hubo un instante de silencio durante el cual la reina continuó estrechando a la condesa entre sus brazos. La duquesa fue la que rompió el silencio, sin soltar la mano de su hermana. —Señora, dijo con voz tan tímida que casi parecía avergonzada, no creo que vuestra majestad censure el proyecto que voy a someter a su consideración. —¿Qué proyecto? —preguntó la reina, atenta. —Hablad, duquesa, hablad. Y, mientras se disponía a escuchar a la duquesa Diana, la reina se apoyó en el hombro de su favorita la condesa. —Señora, prosiguió la duquesa, la opinión que voy a emitir procede de una persona cuya autoridad no será sospechosa de vuestra majestad, pues es de su alteza realme. Adelaida, tía del rey. —¿Cuántos preámbulos, querida duquesa? —dijo alegremente la reina. —Al grano. —Señora, las circunstancias son tristes. Se ha exagerado mucho el favor de que goza nuestra familia para con vuestra majestad. La calumnia mancha la augusta amistad que os dignáis concedernos en cambio de nuestra respetuosa abnegación. —¿Es que os parece que no he sido bastante animosa, duquesa? —preguntó la reina con un principio de asombro. —¿Acaso no he sostenido valerosamente mis amistades contra la corte, contra el pueblo, contra el rey mismo? —Al contrario, señora. Vuestra majestad ha sostenido tan noblemente a sus amigos, que ha presentado su pecho a todos los golpes. De suerte que hoy que el peligro es grande y hasta terrible, los amigos tan noblemente defendidos por vuestra majestad serían unos viles y malos servidores si no prestaran el mismo servicio a la reina. —Muy bien y muy digno. —exclamó la reina con entusiasmo, besando a la condesa, a la que seguía estrechando contra su pecho y apretando la mano de la señora de Polignac. Pero ambas palidecieron, en lugar de levantar orgullosamente la cabeza al recibir aquella caricia de su soberana. Jules de Polignac hizo un movimiento para desasirse de los brazos de la reina. Pero ésta no la soltó. —Vuestra majestad, continuó Diana de Polignac, quizá no comprende bien lo que tenemos el honor de anunciarle para desviar los golpes que amenazan su trono y su persona, tal vez a causa de la amistad con que nos honra. Hay un medio doloroso, un sacrificio amargo para nuestros corazones, pero debemos sufrirlo, porque nos lo impone la necesidad. La reina palideció a su vez al oír estas palabras, porque tras aquel exordio, tras el velo de aquella reserva tímida, no veía ya la amistad valerosa y fiel. —Hablad, hablad, duquesa, dijo. —¿Qué sacrificio es ese? —Es todo entero para nosotras, señora, contestó ésta. —Nos execran en Francia, Dios sabe por qué. Al apartarnos de vuestro trono, le devolvemos todo el brillo, todo el calor del amor del pueblo, amor extinguido e interceptado por nuestra presencia. —Alejaros de mí. —exclamó la reina, alarmada. —¿Quién ha dicho, quién ha pedido eso? Y se quedó mirando, empujando suavemente con la mano a la condesa Jules, que bajaba la cabeza. —Yo no, contestó ésta. —Yo deseo quedarme. Mas pronunció estas palabras con un tono que quería decir. —Mantad que parta, señora, y partiré. —Oh santa amistad, santa cadena que puede hacer de una reina y de una servidora dos corazones indisolublemente unidos. —Oh santa amistad, que engendrás más heroísmo que el amor, que la ambición, esas nobles enfermedades del corazón humano. Aquella reina rompió de pronto el altar dorado que te había erigido en su corazón. Bastóle una mirada, una sola, para ver lo que en diez años no había vislumbrado. Frialdad y cálculo, disculpables, justificables, legítimos quizás. Pero hay algo que disculpe, justifique y legitime el abandono a los ojos del que ama todavía, cuando el otro ha dejado de amar. María Antonieta solo se vengó del dolor que experimentaba dirigiendo una mirada glacial a su amiga. —¿Con qué ese es vuestro parecer, duquesa Diana? Preguntó llevándose al pecho su mano febril. —Ah, señora. Respondió la duquesa. —No es mi deseo, no es mi voluntad la que me dicta lo que debo hacer, sino lo dispuesto por el destino. —Comprendo, duquesa, dijo María Antonieta. Y, volviéndose a la condesa Jules añadió. —¿Y vos, condesa, qué decís? La condesa respondió con una lágrima ardiente como un remordimiento. Pero se agotó toda su fuerza en el esfuerzo que había hecho. —Está bien, contestó la reina. Me es grato saber lo muy querida que soy. —Gracias, condesa. —Sí, aquí corréis peligros. —Sí, la furia de ese pueblo no conoce freno. —Sí, ambas tenéis razón, y yo sola soy la loca. Solicitáis quedaros. Es una gran abnegación. Pero yo no la acepto. La condesa Jules levantó sus hermosos ojos para mirar a la reina. Pero ésta, en lugar de leer en ellos el sacrificio de la amiga, sólo vio la debilidad de la mujer. —¿Con qué vos, duquesa, estáis resuelta a partir? Y recalcó la palabra vos. —Sí, señora. —Sin duda para alguna de vuestras posesiones, lejos, muy lejos, señora, para partir, para separarme de vos, tan doloroso es alejarse a cincuenta leguas como a ciento cincuenta. —¿Pero marcháis al extranjero? —Ah. —Sí, señora. —Un suspiro laceró el corazón de la reina, pero no salió de sus labios. —¿Y a dónde vais? —A las orillas del rin. —Muy bien. —Habláis alemán por haberos lo enseñado yo, dijo la reina con sonrisa de indefinible tristeza. —Por lo menos, la amistad de la reina os habrá servido de algo, de lo cual me alegro. Volviéndose entonces a la condesa Jules, añadió. —No quiero separaros, querida condesa. Deseáis quedaros, y aprecio este deseo. Pero yo, que temo por vosotras, quiero que partáis. Os mando que marchéis. Y se detuvo al decir esto, oprimida por las emociones que, a pesar de su heroísmo, quizá no hubiera sido dueña de contener, si la voz del rey, que no había tomado parte en lo que acabamos de contar, no hubiera resonado de pronto en su oído. Su majestad estaba comiendo los postres, señora, le dijo, vienen a avisaros que os espera alguien en vuestra cámara. —Pero, señor, exclamó la reina, olvidando todo otro sentimiento que no fuera el de la dignidad real. Ante todo debéis dar algunas órdenes. —Ved. Aquí no han quedado más que tres personas. Pero precisamente son las que necesitáis. Los señores de Lambesc, de Bezembal y de Broglie. El rey levantó la vista como con vacilación. —¿Qué pensáis de todo esto, señor de Broglie? —Pregunto. —Señor, respondió el anciano mariscal, si alejáis vuestro ejército, de la presencia de los parisienses, dirán que los parisienses lo han derrotado. Si lo dejáis frente a frente, será preciso que vuestro ejército los derrote. —Bien dicho. —exclamó la reina estrechando la mano del mariscal. —Bien dicho, repitió de Bezembal. El príncipe de Lambesc se contentó con menear la cabeza. —¿Y después? —preguntó el rey. —Mandad. —Marchen. —contestó el mariscal. —Sí, marchen. —exclamó la reina. —Pues, marchen. —Ya que así lo querés todos, dijo el rey. En este momento entregaron a la reina un billete concebido en los siguientes términos. —Por Dios, señora, no hay que precipitarse. Aguardo una audiencia de vuestra majestad. —Su letra. —exclamó la reina. —Y volviéndose, preguntó. —¿Está en mi cámara el señor de Charney? —Ha llegado lleno de polvo, y aún creo que ensangrentado, respondió la camarera. —Un momento, señores, dijo la reina al señor de Bezembal y al señor de Broglie. Aguardadme, que pronto vuelvo. Y pasó presurosa a su cámara. El rey no se había movido. Exxvirio liberio de Charney al entrar la reina en su cámara encontró en ella al que le había escrito el billete entregado por su camarera. Era un hombre de 35 años, de aventajada estatura, y en cuyas facciones se retrataban la fuerza y la resolución. Sus ojos garzos, de mirada penetrante como la del águila, su nariz recta, su barba saliente, daban a su fisonomía un carácter marcial, realzado por la elegancia con que llevaba el uniforme de teniente de guardias de Corse. Aún temblaban sus manos bajo los vuelos de Batista arrugados y desgarrados. Su espada se había torcido y entraba mal en la vaina. Al entrar la reina, este personaje se paseaba precipitadamente por la estancia, presa de mil ideas encontradas y febriles. María Antonieta fue en derechura a él. Señor de Charney. Vos aquí. Exclamó. Y al ver que aquel a quien interpelaba así se inclinaba respetuosamente, con arreglo a la etiqueta, hizo una seña a la camarera, que se retiró, cerrando la puerta. No bien estuvo esta cerrada, la reina, cogiendo la mano de Charney con fuerza, le preguntó. Conde, ¿por qué habéis venido? Porque he creído que tal era mi deber, contestó el conde. No. Vuestro deber era huir de Versalles. Era hacer lo que estaba convenido. Era obedecerme, era, en fin, hacer lo que todos mis amigos, que han tenido miedo de correr mi suerte. Vuestro deber consiste en no sacrificar nada a mi destino. Vuestro deber, en fin, es alejaros de mí. ¿Alejarme de vos? Sí. Huir de mí. ¿Y quién huye de vos, señora? Los que son cuerdos. Pues yo me jacto de cuerdo, y por eso he venido a Versalles. ¿Y de dónde llegáis? De París. ¿De París sublevado? De París en fermentación, ebrio, ensangrentado. La reina se llevó en trambas manos al rostro. Oh. Dijo. Nadie, ni siquiera vos, vendrá a darme una buena noticia. Señora, en las circunstancias en que nos encontramos pedid a vuestros mensajeros que os anuncien una cosa. La verdad. ¿Y venís a decírmela? Como siempre, señora. Tenéis un alma honrada y un corazón animoso. Soy un súbrito leal y nada más. Pues bien. Tregua por un momento, amigo mío. No me digáis ahora nada. Llegáis en un instante en que tengo desgarrado el corazón. Hoy, por vez primera, me abruman mis amigos con esa verdad que vos me habéis dicho siempre, y esa verdad, conde, no podían ocultármela por más tiempo, porque se revela en todo. En el cielo, que está rojo. En el aire, que se llena de ruidos siniestros. En las caras de los cortesanos, pálidas y serias. No, conde, no. Por la primera vez en vuestra vida, no me digáis la verdad. El conde miró a la reina a su vez. Sí, sí, prosiguió María Antonieta. ¿Verdad que os extrañáis, sabiendo que soy animosa? Pues aún no estáis al cabo de las sorpresas. Charmy hizo un ademán interrogativo. Pronto lo veréis, añadió la reina con sonrisa nerviosa. ¿Está indispuesta vuestra majestad? Preguntó el conde. No, no. Venid, sentaos a mi lado y no hablemos una palabra de esa horrible política, procurad que yo olvide. El conde obedeció con triste sonrisa. María Antonieta le pasó la mano por la frente. Os arde la frente, dijo. Sí, tengo un volcán en la cabeza. Y la mano helada, añadió, cogiendo la mano del conde entre las suyas. Es que a mi corazón llega el frío de la muerte. Pobre Oliverio. Razón tenía yo para deciros que olvidáramos. Ya no soy reina. Ya no estoy amenazada ni aborrecida. No, ya no soy reina. Soy una mujer, y nada más. ¿Qué es para mí el universo? Me bastaría un corazón que me amase. El conde se postró de enojos ante la reina, y le besó los pies con el respeto que los egipcios tenían por la diosa Isis. Oh conde, mi único amigo. Dijo la reina procurando levantarle. ¿Sabéis cómo se porta conmigo la duquesa Diana? Emigra, contestó Charmy sin vacilar. Lo ha adivinado, exclamó María Antonieta, lo ha adivinado. Ah. ¿Es que podía adivinarse eso? Sí, señora. En estos momentos puede suponerse todo. Pero vos y los vuestros ¿por qué no emigráis, puesto que es cosa tan natural? Preguntó la reina. Ante todo, señora, yo no emigro porque mi adhesión a vuestra majestad es profunda, y me he prometido no separarme de vuestra majestad un solo instante durante la tempestad que se prepara. Mis hermanos no emigrarán, porque amoldarán su conducta a la mía, que les servirá de ejemplo. En fin, señora. La condesa de Charmy no emigrará, porque ama sinceramente a vuestra majestad, al menos así lo creo. Sí. Andrea tiene un corazón muy noble, dijo la reina con visible frialdad. Pues por eso no saldrá de Versalles, respondió Charmy. Entonces os tendré siempre a mi lado, repuso la reina con el mismo tono glacial, aunque un tanto disimulado para que no se transluciera más que sus celos o su desdén. Vuestra majestad me ha honrado nombrándome teniente de los guardias, dijo el conde de Charmy, mi puesto está en Versalles, y no me habría separado de él si vuestra majestad no me hubiera designado para la guardia de las tuyarías. Es un destierro necesario, me ha dicho la reina, y he partido para ese destierro. Pues en todo esto, vuestra majestad lo sabe, la condesa de Charmy no me ha hecho la menor objeción por cuanto no ha sido consultada. Es verdad, respondió la reina con su misma frialdad. Hoy, prosiguió el conde con intrepidez, creo que mi puesto no está ya en las tuyarías, sino en Versalles. Pues bien. Suponiendo que la reina no lo llevaría a mal, he violado la consigna, escogiendo así mi servicio, y aquí estoy. Que la condesa de Charmy tenga o no tenga miedo de los acontecimientos, que quiera emigrar o no, yo me quedo al lado de la reina, a no ser que la reina rompa mi espada, en cuyo caso, no asistiéndome ya el derecho de pelear y morir por ella dentro del palacio de Versalles, me quedará siempre el de hacerme matar a la puerta, en la calle. El joven pronunció tan valerosa, tan lentamente estas sencillas palabras salidas del corazón, que la reina depuso su orgullo, refugio tras el cual acababa de ocultar un sentimiento más humano que real. Conde, dijo, no pronunciéis jamás esa palabra. No digáis que moriréis por mí, porque sé que lo haré tal como lo decís. Al contrario, lo diré siempre, replicó el señor de Charmy. Lo diré a todo el mundo y en todas partes. Lo diré como lo haré, porque temo que haya llegado el tiempo en que han de morir cuantos han amado a los reyes de la tierra, conde. Conde. ¿Por qué ese fatal presentimiento? Ah, señora. Respondió Charmy meneando la cabeza. Yo también, en la época de esa fatal guerra de América, me he sentido contagiado como todo el mundo de esa fiebre de independencia que ha alcanzado a la sociedad entera. Yo también he querido tomar parte en la emancipación de los esclavos, como entonces se decía, y me he hecho flanmasón. Me he afiliado a una sociedad secreta con los Lafayette y los Lamet. ¿Y sabéis cuál era el objeto de esa sociedad? Pues la destrucción de los tronos. ¿Sabéis cuál era su divisa? Tres letras. L.P.D. ¿Y qué significaban esas tres letras? Liliapedibus destrué. Pisotead las lises. ¿Y entonces qué hicisteis? Me retiré con honor. Pero, por uno que se retiraba, ingresaban veinte. Pues bien, señora. Lo que hoy sucede es el prólogo del gran drama que se venía preparando silenciosamente y en las sombras de la noche hace veinte años, estando a la cabeza esos hombres que agitan a París, que mandan en la casa ayuntamiento, que ocupan el palacio real, que han tomado la bastilla. He reconocido los rostros de mis antiguos hermanos los afiliados. No os hagáis ilusiones, señora. Todos esos accidentes que acaban de ocurrir no son obra de la casualidad. Son levantamientos preparados desde muy larga fecha. ¿Lo creéis así, lo creéis así? Preguntó la reina echándose a llorar. No lloréis, señora. Comprended lo que ocurre. Que lo comprenda. Continuó María Antonieta. Que comprenda que yo, la reina, yo, la señora de veinticinco millones de hombres. Que comprenda que esos veinticinco millones de súbditos nacidos para obedecer, se subleven y me maten mis amigos. No. Jamás lo comprenderé. Y, sin embargo, es preciso, porque desde el momento en que esa obediencia es una carga pesada para esos súbditos, para esos hombres nacidos para obedeceros, sois para ellos una enemiga. Y mientras esperan tener fuerza suficiente para devoraros, a cuyo fin aguzan sus dientes hambrientos, devorarán a vuestros amigos, todavía más detestados que vos misma, tal vez vais a darles la razón, señor filósofo. Exclamó imperiosamente la reina. Ah. Sí, señora. Tienen razón, respondió el conde con su voz dulce y afectuosa, porque cuando me paseo por los bulevares con mis hermosos caballos ingleses, mi casaca bordada y mis criados llenos de más galones de plata de la que se necesita para mantener tres familias, vuestro pueblo, es decir, esos veinticinco millones de hombres hambrientos, se preguntan de qué les sirvo yo, que no soy más que un hombre igual a ellos. Los servís con esto, respondió la reina cogiendo el puño de la espada del conde. Los servís con esta espada que vuestro padre ha esgrimido heroicamente en Fontenoy, vuestro abuelo es Stenkerke, vuestro bisabuelo en Lens y en Rocroy, y vuestros antepasados en Ivi, Marignard y Acineourt. La nobleza sirve al pueblo francés por medio de la guerra. Por ella ha ganado a costa de su sangre el oro que adorna sus vestidos. No preguntéis, pues, Oliverio, de qué servís al pueblo, vos que a vuestra vez manejáis valerosamente esa espada que os han legado vuestros padres. Señora, señora, replicó el conde, no habléis tanto de la sangre de la nobleza. El pueblo también tiene sangre en las venas. Y, si no, a ver los arroyos que corren en la plaza de la Bastilla. Id a contar sus muertos tendidos en el empedrado enrojecido. Y sabed que sus corazones, que ya no laten, han palpitado tan noblemente como el de un caballero el día en que vuestros cañones han hecho fuego contra él. El día en que, blandiendo un arma nueva para su mano inexperta, cantaba ante la metralla, lo que no siempre hacen nuestros más bravos granaderos. Audiolibro generado por Leer con los oídos